¿Podemos estar orgullosos del equipo, pase lo que pase, esta noche contra el Manchester City? De eso hablo con Ramón Álvarez de Montt. Vamos a ir. Hola a todos. Hoy estamos de nuevo con Ramón Álvarez de Montt. Ya en día de partido. ¿Cómo te lo llevas, Ramón? Pues muchos nervios, ¿no? Deseando que llegue la noche. Para poder dilucidar, ¿no? De alguna forma, el partido más importante de la temporada, ¿no? Sin duda, es que se reúne todo, ¿no? Se reúnen los dos mejores equipos, nuestra competición, ¿no? El posible pase a una final. Estoy nervioso, te lo reconozco. Sin duda. Ya hemos empezado mal los dos, porque me he fijado que hemos salido los dos de azul clarito y con los colores de rival. Este es bastante verde, ¿eh? O sea, este es verde así. El mío sí con el color City, no sé si... Seguro que tiene nombre de coral o algo así. Este es un verde diferente, pero bueno, es verdad que un poco ambiguos. Ambiguos, ambiguos. Bueno, a ver, te quería comentar un tema, que es... Y ya es... No nos curaronos en salud, ¿eh? Es un reconocimiento que lo digo sincero. Y es... Pase lo que pase hoy, en mi opinión, el madridismo tiene que sentirse muy orgulloso de este equipo esta temporada. Es decir, lo que hemos hecho, bueno, lo que han hecho ellos, es digno de elogio. Esta temporada. Y lo que te quiero decir es... Y lo que quiero hablar es, esto es a lo que tenemos que aspirar cada año. O sea, esto es lo mínimo que le tenemos que exigir al equipo cada año. A ver, yo sé por dónde vas, ¿no? Evidentemente. Tú y yo estamos haciendo un seguimiento especialmente intenso del tema Negreira, Balsa Negreira. Y evidentemente, todo eso, bueno, pues ha puesto en tela de juicio lo que ocurrió durante muchos años en España. Y, bueno, pues hay mucha gente también que piensa que incluso lo actual, dado que los dirigentes son los mismos, pues podría también estar en tela de juicio. A ver, yo estoy orgulloso del equipo porque, quiero decir, porque al final el equipo es las trayectorias de los jugadores que lo componen, ¿no? Y de cómo se comportan como grupo y es admirable en ese sentido. Pero a mí la liga, con todos, ahora podemos matizar lo que sea, ¿no? Y le podemos poner todos los apóstrofes que queramos. A mí la liga no me ha gustado. O sea, no es que no me haya gustado. No le ha gustado a nadie, evidentemente, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que nos tendríamos que haber exigido más en la liga. Y sé, y sé perfectamente, dejando al margen el tema Negreira, sé perfectamente que el calendario del Madrid ha sido el peor posible. O sea, sé que también, que solo el Manchester City ha podido competir todos los títulos en el mundo. Con la ayuda que tiene, ¿no? Financiera por parte de Abu Dhabi, con los Emiratos, o sea, con todo eso. Sé que el Bayern no compitió todos los títulos. Sé que, bueno, por supuesto, ¿no? Ni la Juve ni el Milan han competido todos los títulos. O sea, es decir, creo que el calendario es una gran disculpa, ¿no? Pero, claro, lo que a mí no me gustaría caer por el tema Negreira es en que el año que viene nos vuelva a valer dejarnos 15 puntos con un equipo que, en mi opinión, es peor como el Barcelona. O sea, lo puedo entender este año. Creo que ha habido mala suerte en ciertos momentos. Buena suerte por parte del Barcelona también, en otros. Pero no me valdría para el año que viene el decir, oye, no, asumimos que la liga, hasta que no se depure todo, no se puede competir. No, se puede competir y se puede ganar, en mi opinión. Se debe intentar ganar, evidentemente. Yo lo que entiendo es que puedes llegar hasta donde llegues. En el sentido de que, a ver, me explico. Como pasa con el porqué, para la famosa escena del porqué de Mourinho, que ahora la vemos de otro mundo. Ahora la ves y dices, no la vemos igual. Ahora dices, bueno, ahora tiene que cobrar otro sentido. Todo lo que dijo, incluso llegas a pensar, bueno, este es aviado, ¿no? Hay una escena, no sé si incluso la voy a intercalar aquí ahora, aunque me desmonetice el canal, que es de Florentino, en la cadena SER, con Jordi Martí. Y Jordi Martí, no sé si es de que hablo, Jordi Martí le pregunta, oye, pero ¿cómo es posible que llevéis las mismas ligas que Champions en los últimos, no sé si, ocho años? Digo, eso no es normal. Pero Jordi Martí lo decía en un tío, yo creo que es un buen tío, pero le decía en tono decir, no lo dais todo en la liga o la desdañáis, ¿vale? En un sentido, y la respuesta de Florentino fue, yo sé por qué no ganamos más ligas o por qué ganamos las mismas Champions que ligas. Y lo que pasa es que si te digo la respuesta no te va a gustar, así que mejor no lo digo. O sea, lo dijo todo, en el fondo lo dijo todo, ¿no? Entonces, yo es que plantearía ese escenario. Igual hay un momento en que te tienes que plantear hasta dónde se puede llegar. Y te traslado, mira, un tuit que a mí me marcó mucho, y es un tuit muy simple, que cito mucho de un aficionado del Madrid francés que se llama Vincent, y puso algo tan simple como, no hay nada que suceda en la liga española que tenga su réplica en Europa. Y a mí eso me marcó mucho y dije, es que es muy profundo, pero es que es completamente cierto. Nada de lo que ocurre en la liga española tiene su réplica en Europa. Es decir, el Barcelona, 25 puertas a cero. 0,20 goles o más o menos de media encajados a puertas, que es una barbaridad. 0,20, es que hay que jugar seis partidos para que te metan un gol. Vas a Europa, más de dos goles encajados por partido. Es decir, no hablamos del doble de goles, del triple, hablamos de 10, 11 veces más goles. Eso no es normal. Y no hablamos de un rango de un partido, de dos. El Barcelona ha encajado 13 goles en liga. Siete, casi el 60%, se lo han metido dos equipos. El Madrid, su rival, y su otro rival. El español, que igual desciende. Sus dos. Diecisiete equipos, le han metido seis goles. A la media, esa estadística que te he dicho, con la media de goles que encaja en Europa, donde no le gana a nadie. Pero es que lo que decía ese aficionado francés, Vinicius aquí en Europa no recibe ni una amarilla, una por perder tiempo. Aquí es el jugador más tarjeteado. Aquí Gaby no recibe una tarjeta amarilla, allí le inflan a tarjetas. Todo es el mundo al revés. Entonces, aquí igual no se puede hacer más. Pero esto me valdría si nos hubiésemos quedado dos o tres puntos. A ver, yo he visto como al Barça le han tirado palos a esta liga bastantes. Bastantes palos. Como Ter Stegen ha parado más que nunca. Sinceramente, es decir, el dato de los goles, desde luego, es... Yo es que hice también esa misma media, ¿no? Entre competiciones... Metía también la Copa del Rey, por cierto. En Copa del Rey ha recibido muchos goles el Barcelona. Yo creo que hay a veces que se dan circunstancias, ¿no? Insisto, al margen de lo de Negray y de todo esto. Bueno, casualidades que son increíbles, ¿no? Son difíciles de creer, pero ocurren. Yo al Barça le he visto sometido en algunos partidos de liga, salvando balones debajo de los palos. Ter Stegen, nivel MVP de la liga. Creo que ha sido seguramente el MVP de la liga. Pues eso ha pasado. Eso ha pasado. Y en Europa lo que pasa es que, bueno, el nivel, por supuesto, de los rivales es mayor. Eso es indudable. Ya Ter Stegen no puede hacer tantos milagros. Estos tuvieron bajas importantes en defensa justo en los partidos más gordos en Europa. Es decir, creo que ha confluido todo también para que, bueno, pues se haya visto a lo mejor al Barça más terrenal posible en Europa y en la liga, bueno, pues se haya disimulado bastante bien. El Barça ha tenido tres meses que ha jugado realmente mal, que ha sacado partidos por 1-0 de manera increíble. A veces favorecido por los árbitros, otras veces, insisto, es que ha sido suerte, ¿no? Porque yo al Madrid le he visto recibir goles con la coronilla de fuera del área de Quique García y al Barça, pues insisto, sacar balones en la línea que el Madrid no ha tenido. Entonces, creo que el Madrid debería exigirse en una liga tan floja, en mi opinión, donde es verdad, ¿no? Donde es verdad que Vinicius ha acosado, voy a utilizar esa palabra, se ha acosado fuera del campo y dentro del campo, arbitralmente y por parte de muchos rivales, ¿no? Es verdad que ha tenido, bueno, un calendario imposible, que ha tenido, bueno, un Benzema que no ha podido estar constante durante el año, pero creo, creo que el Madrid tendría que haberse exigido acercarse por lo menos a los 90 puntos, ¿no? Y oye, si te gana el Barça con 95 y tú haces 90, pues macho, ahí sí que me saldría a empezar a entrar en detalle, es decir, oye, es que en este partido que podía haber perdido lo ganaron por esta decisión, ¿no? O el Madrid viceversa, pero es que nos hemos quedado muy lejos, ¿no? Y yo creo que ellos mismos, el año pasado ganamos la liga y yo creo que los propios jugadores el año que viene van a afrontar la liga de otra manera, ¿no? Yo creo que va a haber una exigencia mayor, el Madrid empezó muy bien, la liga, 10 de 11 en los primeros partidos y bueno, se fue cayendo antes del Mundial y después del Mundial. Ancelotti creo que pudo rotar más también, darle más frescura al equipo. Entonces, yo estoy orgulloso del equipo, ¿vale? Es que una cosa no quita la otra, no creo que haya habido brazos caídos, sí que creo que en defensa ha habido desconcentraciones durante todo el año que nos han costado caras porque el Madrid ha recibido muchos goles en la liga, el Barça ha recibido muy pocos y el Madrid ha recibido muchos, ahí ha estado la diferencia, el Madrid ha metido más, de hecho, en la liga que el Barcelona, ¿no? Entonces creo que ahí el equipo no ha estado con esa tensión competitiva que sí que se ha exigido en Europa en todo momento y que por ahí pasa el margen de mejora del Madrid. Yo no quiero otra liga donde se vuelva a quedar a 15 puntos y volvamos a decir, bueno, pero es que esto, hasta que lo de Negrina nos aclare... Sí, lo de Negrina se tiene que aclarar y se tienen que aclarar muchas ligas del pasado donde el Madrid, por cierto, sí que se quedó muy cerca de ganarlas, ¿no? Pero creo que los jugadores, por lo menos, deberían tratar de actuar al margen de todo eso. Pero, ¿quién es el mejor jugador del mundo para ti ahora mismo? Bueno, pues Vinicius está en esa terna, ¿no? Vinicius, Galán, Mbappé, ya casi según gustos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, y te hablo de datos estadísticos, ¿no? De percepciones, tenemos que a Vinicius en España se le hacen del doble al triple de faltas que en Europa, porque a Vinicius en Europa cada dos faltas y media su rival ve una amarilla y en España hace falta casi ocho faltas. Y las estadísticas nos dicen también que eso desemboca en que Vinicius tiene el doble de producción en Europa que en España. Es decir, marca el doble de goles y da el doble de asistencias. Yo te pregunto, si aplicamos la media que lleva Vinicius en Europa con un arbitraje normal, ¿en Liga llevaría nueve goles más y nueve asistencias más? ¿Cuántos puntos son esos? Claro, esos son muchísimos puntos, evidentemente, son muchísimos puntos. Pero fíjate, el año pasado, el año pasado... Otra pregunta, otra pregunta, Ramón. ¿Cuántas ligas hubiera ganado el Barça si Messi hubiera producido la mitad de goles y la mitad de asistencias? Ninguna, seguramente, o muy pocas. Pero el año pasado Vinicius, en cambio, produjo más, yo creo que de media en Liga que en la Champions. Y son los más árbitros, es el mismo sistema... ¿Es más acoso que este año? No, eso es evidente. Ah, pues ahí está. Pero si es que el acoso a Vinicius es un factor, como he dicho, ¿no? Igual que, y lo pongo al nivel del mal rendimiento de Benzema, del calendario, ¿no? De todo eso. El acoso a Vinicius, por supuesto, que es un factor, ¿no? En este año. Es verdad que es un factor en este año. Ahora bien, a mí, dar por hecho, ya que de por vida o hasta que se depure el sistema, ¿Vinicius va a producir menos en Liga que en Champions? Yo todavía no lo doy por hecho, ni lo quiero asumir, ni lo quiero aceptar todavía. O sea, quiero pensar que, bueno, pues que va a haber, ¿no? Va a haber una ligera corrección, por lo menos, por parte del sistema. Y también que, y también que el equipo, digamos, va a apoyar más a Vinicius, porque muchas veces en Liga también hemos visto un Vinicius contra el mundo, ¿no? Ese es un problema de Madrid, el Vinicius contra el mundo, ¿no? Hay veces que, bueno, pues, insisto, ¿no? Que la concentración del equipo, el Madrid ha habido tres partidos donde ha metido dos goles y no ha sumado ni un punto en Liga. Esto es anormalidad, eso. Y ahí, y ahí no influye tanto lo de Vinicius, ya, ¿sabes? En recibir tres goles, influye menos lo de Vinicius. Entonces, creo, creo que… Bueno, bueno, no sé, ¿eh? Porque vas a Liverpool, te meten dos goles, se te queda así la cara de circunstancias y aparece este chico, pega un puñetazo en la mesa y se zumba al Liverpool. Es decir, depende. Pues es que, si es que la cuestión es esta, es que el Madrid en Europa está dando una cara que es la de, prácticamente, el mejor equipo de Europa. A la par que el City, prácticamente. El otro día salieron a jugar, yo creo que fuimos mejores y es considerado, posiblemente, el mejor equipo de Europa con nosotros. Claro, dices, ¿cómo puede ser que quizás el mejor equipo de Europa, si no el segundo, queda 11 puntos del segundo? Es que a eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo es posible que el que sale a Europa y no hacen más que zumbarle, no hacen más que perder, luego aquí en España saca tantos puntos? ¿Por qué todo es al revés? ¿Pero por qué puede desplegar ese chico su fútbol y ese equipo? A la par, su fútbol y en España no. Pero, eso está claro, pero la temporada 17-18, ¿vale? Que supone el adiós de Zidane, el primer adiós de Zidane. Ese equipo se abandonó en Liga, completamente. Sin duda, en Madrid siempre hay una tendencia a... Y era el mejor en Europa, era el mejor equipo de Europa, en el cara a cara, en el mano a mano, motivados. Bueno, lo demostraron, si es que ganamos la Champions, o sea, tampoco hay que acreditarlo mucho. Pero, yendo a lo que iba a ir del tema del vídeo, es que yo tengo la percepción de que Florentino Pérez, cuando planifica la temporada, planifica... De hecho, yo creo que Florentino Pérez no planifica temporadas. Planifica a largo plazo, siempre. Seguro, seguro, seguro. Hasta deportivamente. Y eso a veces irrita a la gente, dice, no, lo tenemos delantero suplente. Yo primero, ¿eh? Que me quejo del delantero suplente. Pero es que él planifica pensando en la Copa de Europa. Es que estoy convencido, convencido. Y entonces, lo que planifica es lo que está haciendo el Madrid, que es llegar a 11 semifinales de 13. Y en ese cálculo, el Madrid, van a caer ligas seguro, seguro. Y luego caerán más o menos, en función también de esos aspectos de los que estamos hablando, que tienen que trabajar también en otros órdenes. Despachos o lo que sea. Hablamos de la cosa bien. Yo lo digo, yo lo vengo denunciando todo el año. Es que el Madrid igual se tendría que haber ido del campo, como hizo Eto'o. Como hizo Eto'o en su día en Zaragoza, que hizo muy bien. Igual el Madrid se tendría que haber ido de un campo y hubieran que empezar a cambiar las cosas. Ahora se está hablando de una sanción al español merecida. ¿Por qué no ha habido una sanción? En la misma denuncia que ha puesto la Liga de Fútbol Profesional por el español, llevan 10 con Vinicius. ¿Por qué no ha habido una sanción? Bueno, pues el Madrid, si se va del campo y da la vuelta al mundo esa imagen, es decir, vamos del campo y luego hacemos una represa y decimos, nos vamos, pues porque aquí hay una respuesta ya de aceptación de gritos racistas, ya son 10 denuncias y no pasa nada y nos vamos. Eso es una bomba a nivel mundial. Ya verás cómo lo cambian y no hay ninguna postura. Pues te digo, hay que hacer un trabajo, posiblemente en otros órdenes, pero yo creo que el Madrid plantea, Florentino Pérez plantea las temporadas pensando en nuestra competición, que es la Copa de Europa, que es la que, y no digo de tirar las ligas, vendrán bien dadas o no, pero que la competición, lo que sentimos por la Copa de Europa, no lo sentimos ni con un Balsa Madrid ni con nada. No hay título de liga que hayamos ganado que nos hagan sentir lo que vamos a sentir el miércoles y luego ganaremos o no. Pero eso no nos lo da nada, nada. Totalmente, está claro que lo que va a ocurrir hoy equivale a una liga, pero insisto, creo que hay que hacer un trabajo de despachos, que a lo mejor el club no ha hecho cuando tocaba. Totalmente de acuerdo con eso, hay que darle a los jugadores las mejores herramientas, más allá del equipo, pero las mejores herramientas para que compitan en una competición donde a todo el mundo se le trate de la misma manera, por supuesto que sí, pero el equipo, y además que estoy seguro que va a ocurrir, lo vamos a hablar tú y yo el año que viene, ya verás, o sea, el equipo va a salir de otra manera en liga el año que viene y con los negreiras, con todo, con todo igual va a salir de otra manera, va a competir mejor, va a recibir menos goles, van a pasar cierta y ojalá, ojalá que también vaya de la mano, pues que reciba un tratamiento más justo a todos los niveles, sobre todo lo de Vinicius, que ya es un tema humano, o sea, ya no es un tema solo futbolístico de lo que le perjudica al Madrid de eso a nivel futbolístico, sino que pues este chaval está sometido pues a una presión constante y a un acoso, bueno, acoso y derribo, ¿no? Estoy convencido y eso a mí me va a llevar a decir, oye, pues sí, yo al Madrid en liga le puedo pedir más de lo que ha dado este año, ¿no? Con todos los condicionantes que hemos comentado, pero le puedo pedir más y creo que lo va a dar, creo que lo va a dar. Y después, si perdemos por dos o tres puntos, podremos maldecir muchas cosas si siguen ocurriendo de la misma manera, pero que te meta tres goles el rayo baicano, es verdad, el día que acosan a Vinicius, ¿no? Le aplauden en la cara directamente, sí, pero ahí hubo un segundo tiempo donde el Madrid, bueno, pues es que no estuvo en el campo, ¿no? Estaban con el Mundial en la cabeza, seguramente, no estuvo en el campo. Bueno, pues mira, una cosa que sí que ha hecho bien el Barcelona este año en liga es que han jugado 34-35 finales. Han tenido esa mentalidad. Es un equipo más mediocre, es un equipo mucho más limitado, pero es un equipo que ha competido a fuego todos los partidos, ¿no? Después habrá tenido empujones a favor, habrá tenido tal, pero ellos estaban ahí para aprovecharlos también, ¿sabes? Y bueno, pues eso es lo que era, esa motivación era imposible que el Madrid la tuviese este año, también te lo reconozco. También, también. Pero yo creo que el año que viene se va a acercar en Madrid a eso y bueno, tengo esa esperanza. Sí, sí, yo quiero concebir la liga, siempre puede sonar a desprecio, no lo es, ya digo, para mí es una prioridad absoluta la Champions y considero la liga un entrenamiento, es decir, quiero decir, para estar bien preparado para la Champions no hay nada mejor que estar bien en liga. Por lo tanto no puedes tirar la liga porque es que eso va en detrimento de lo que tú quieres. Y que Javi, que bueno, tú y yo nos dedicamos a un encima de esto, ¿no? Pero somos también aficionados, evidentemente. La liga te da el día a día, o sea, es muy difícil concebir el año futbolístico fijándote solo en las 13 fechas de Champions, ¿no? La liga te da el día a día, te da la vida y cuando lo hacemos bien en liga, como el año pasado, que hicimos una liga muy buena, pues estás, digamos que sientes confianza en el equipo durante todo el año, ¿no? No llegas a lo mejor al partido de Champions diciendo, no sé a qué nivel van a dar, ¿no? Entonces creo que es importante estar bien en esas 38 fechas de la liga, que sientas que el equipo está compitiendo al máximo y, por supuesto, arreglar todo lo otro, ¿no? Y que la justicia haga su trabajo también y que se depuren responsabilidades y que Medina Cantalejo, bueno, pues seguramente salga de ahí porque nos ha tomado el pelo con muchas cosas que ha dicho, pero que el Madrid ponga de su parte en cuanto a la intensidad, ¿no? Sí, sí, sin duda. Lo suscribo, pero que el Barcelona no ha recibido pues el hándicap que ha tenido el Real Madrid. Levanto es que no ha tenido a un señor en Vallecas diciéndole que hoy igual te quedas en Mundial, como Bayú reconoció luego en una emisora de radio que le había dicho al inicio. Entonces, es que esto ha sido la constante. Igual si Levanto es que hubiera recibido este trato cada partido, posiblemente no hubieran metido todos los goles que metió y no tendrían los puntos que tienen. Entonces, claro, es que estamos en lo que estamos. Le digo, pero bueno, lo dejamos aquí y ya te digo, en todo caso estarás orgulloso del equipo. Eso seguro porque además es un equipo con el que me identifico especialmente, ¿sabes? Es como el de baloncesto de hace años que tú y yo se nos caía la baba, ¿no? Completamente con él, aunque perdiese 3-0 con Fenerbahce, como ocurrió una vez en el Wisin, que se llevó una abogación en el equipo después de perder. Eso es lo que te determina que estás orgulloso del equipo y de que miras la trayectoria y no miras una eliminatoria concreta donde te han pasado por encima, ¿no? Bueno, pues yo estoy orgulloso, por supuesto, de este equipo del Madrid, pero el año que viene le pido una liga un poquito mejor. Eso sí. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y nada, ya hemos grabado un vídeo en el canal de Ramón, ir a verlo, que también merece mucho la pena, ha quedado muy bien y nada, que ganemos, sobre todo que ganemos. Que ganemos, que ganemos, eso es, eso es. Venga Ramón. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. La historia dirá que el equipo que fue hegemónico durante una década en Europa no podía ganar apenas ligas en su país. No serán solo las ganas.